Y los invito a que vayan rapidito a buscar su DVD de su programa favorito. Y recuerden, para nosotros siempre será un placer trabajar para ustedes con muchísimo cariño. Y si me ven por ahí en la playa, no dejen de saludarme. Chao. Yo, Oscar de Oliveira, también estoy en la TV Golace.